Estamos de regreso desde la entidad poblana, vamos con más noticias del Estado de Puebla. En el marco de la presentación del libro Toda la noche ardió la tierra, del escritor poblano Pedro Ángel Palau Pérez, fue entregado un reconocimiento por trayectoria profesional y su aporte a la cultura nacional por el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibañez. Nos une una amistad, yo tengo mucho cariño y mucho aprecio como estoy seguro los que estamos aquí presentes, pero sobre todo creo que este aprecio y este reconocimiento al profesor Pedro Ángel Palau lo tenemos todas las poblanas y los poblanos y todas las mexicanas y los mexicanos. Profesor, maestro, maestro de muchos, maestro de todos. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Puebla y es un honor tenerlo y compartir este espacio esta mañana. Muchas gracias. Este es el reconocimiento del doctor Enrique Agüera Ibañez. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Mario Riestra, garantiza el análisis de iniciativas planteadas sin distinción política, refiere que señalamientos y propuestas deben ser en beneficio de los poblanos. La ciudadanía debe exigirnos a todos los partidos y a todos los diputados el que actuemos siempre en favor de sus intereses. Y partiendo de esta premisa, si existe debate, si existe intercambio de ideas, si existe confrontación de propuestas, bienvenidas sean, siempre y cuando éstas sean en un ambiente, en un contexto de altura de miras y teniendo el interés de Puebla por delante. Yo creo que no debemos de espantarnos, no creo que debamos rehuir al debate. El PAN lo estará siempre enarbolando, pero siempre de cara a lo que sea mejor para toda la ciudadanía. En el municipio de Puebla aún se detectan instituciones educativas, donde los alumnos intervienen en el uso de armas y posesión de drogas. Por ello, en el siguiente reportaje, le presentaremos las iniciativas por parte de autoridades en el combate de este problema. La inseguridad en las escuelas de la ciudad de Puebla es un tema que no puede perderse de vista por autoridades de seguridad pública en la entidad, debido a que maestros, padres de familia y sociedad en general se ha visto afectada por este conflicto. De acuerdo a la última encuesta nacional sobre inseguridad del 2010, realizada por el Inegi, muestra que en la población de 18 y más, el 58.7% percibe a la ciudad de Puebla como insegura. Bueno, yo creo que es un tema que está creciendo, tenemos que reconocerlo para poderlo resolver, que nos afecta a todos los poblanos, a todos los mexicanos, que se da también dentro de las escuelas. Los maestros cada día están enfrentando solos, la mayor parte de las veces, nuevos problemas sociales de violencia, de adicciones, de rompimiento del tejido social. están enfrentando el hecho de que en algunos casos se introduzcan armas a veces a las escuelas y yo creo que sin duda la creación de estos consejos va a ayudar, va a contribuir a generar un ambiente seguro en las escuelas. Y es que la delincuencia encuentra en las escuelas un lugar de influencia para involucrar e integrar a nuevos adeptos. Niños y jóvenes son víctimas de esta situación. Hasta el momento no se ha logrado dar cobertura en su totalidad a las escuelas en materia de seguridad. Los crecientos eventos delictivos que se están dando en Puebla de la delincuencia común, que también están afectando a los poblanos, como los robos de autopartes, los robos a casa habitación, a negocios, que estamos viviendo todos los días. Pues ahorita me acaban de asaltar, yo digo que hace mucha falta, no sé, la seguridad con los policías, que andan abundando por acá, porque pues a mí ahorita me acaban de asaltar. Me dijeron, bueno, o sea, me aventaron todo un... Y me dijeron que si podía cambiar un cheque y así, yo les dije que pues era menor de edad. Y ya después cuando me enseñan el cheque me jalaron. Y pues me quitaron todo, nada más me regresaron mi cartera. Pues nosotros que vivimos acá hay mucho vandalismo. Y se dan mucho los robos. El incremento del índice delictivo es notorio, para lo cual se requiere tomar medidas que contrarresten la inseguridad en la ciudad. Autoridades tratan de controlar la situación, sin embargo, pareciera no ser suficiente. Se planteó un plan estratégico con líneas muy precisas a seguir, tales como la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Integral, la creación del programa de seguridad escolar, la creación del manual de convivencia escolar, la instalación de los consejos municipales de seguridad escolar, entre otras acciones. De igual manera, se ha procedido al análisis de los índices de población escolar y de seguridad en todos los municipios de la entidad, determinando en su oportunidad cuáles son los 45 municipios en los que la violencia escolar se presenta con mayor medida. La preocupación del Estado lo llevó a desarrollar un ciclo de conferencias regionales, las cuales tuvieron lugar en Teciutlán, Tehuacán, Zacatlán, Atlisco, Ciudad Cerdán, Libres. Quienes integran 150 comités escolares de seguridad, contarán también con una colaboración directa del gobierno municipal, es decir, este consejo que ahora toma protesta, ha multiplicado su esfuerzo en las 150 escuelas que mayor atención requieren en el tema de seguridad. Por iniciativa de la regidora Alejandra Domínguez, presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, se ha determinado instalar en cada una de estas instituciones una alarma sonora con el compromiso de la comunidad escolar de formar su propio comité e instalar una cámara de videovigilancia con conexión directa al centro de emergencia y respuesta inmediata. El Congreso local, por su parte, se encuentra trabajando para crear condiciones que contribuyan a la creación de un ambiente de seguridad para el buen desarrollo de niños y jóvenes, estudiantes, así como la sociedad en general. Creo que hemos fortalecido el marco jurídico en materia de seguridad de manera muy importante, le hemos dado herramientas a los ejecutivos, a los gobiernos municipales, al gobierno del Estado para combatir de mejor manera los distintos tipos de delincuencia, para garantizar la seguridad. Me parece que hoy es necesario invertir más en seguridad, capacitar mejor al personal, sin duda, buscar que pasen los controles de confianza. Vamos, creo que son temas de política pública que hay que revisar ahí y sobre los que en el caso del Congreso debemos estar muy atentos para garantizar la seguridad de los poblanos. Pues es que a mí me gustaría que las patrullas estuvieran aquí permanentes por lo menos en el horario de la salida. Sí, ver el, no sé, a lo mejor dar sus vueltas alrededor en las manzanas cercanas a la escuela. Hasta aquí la información, continúe con nosotros a través de Estado por Estado.